¿Alguna vez te has preguntado si las palabras de una mujer joven tienen un significado más profundo, especialmente cuando se trata de su atracción por hombres mayores? Hoy nos sumergiremos en las frases exactas que usan las mujeres jóvenes cuando se sienten sexualmente atraídas por hombres mayores. Te ayudaré a entender estos momentos cruciales de la conversación, para que puedas detectar las señales no tan obvias de que realmente le gustas. 1. Me encantan los hombres con experiencia. Empecemos con una frase que puede parecer un simple cumplido a primera vista, pero créeme, a menudo está cargada de mucho más subtexto y significado, me encantan los hombres con experiencia. A primera vista, podría parecer que una mujer más joven está alabando tu madurez o sabiduría, diferenciándote de los chicos inmaduros de su edad. Y claro, hasta cierto punto, eso es parte de lo que quiere decir. Pero aquí está el verdadero truco. Cuando una mujer más joven destaca tu experiencia, a menudo está sintiendo sutilmente a la misma cosa que te hace tan atractivo para ella. Tu capacidad para trascender los estereotipos y las ideas preconcebidas que vienen con la juventud. Está reconociendo que posees un nivel de profundidad y experiencia vital que va más allá de tus años, y eso es lo que ha despertado su interés. Porque seamos realistas, cuando una mujer más joven empieza a destacarte por tu madurez, a menudo es un código de, oye, veo algo especial en ti que resuena conmigo a un nivel más profundo. Así que si te encuentras en el extremo receptor de esta frase, no te limites a considerarla un cumplido inocuo. Reconócelo como la sutil señal de atracción que suele ser. 2. ¿Por qué no me enseñas algunos de tus trucos? ¿Alguna vez se te ha acercado una mujer joven que te mira fijamente a los ojos y te dice algo coqueto como, ¿por qué no me enseñas algunos de tus trucos? Si es así, puedes tener la tentación de pensar que simplemente siente curiosidad por tus habilidades o tu área de especialización. Pero déjame decirte que cuando una mujer de cualquier edad suelta una frase así, a menudo te está enviando una insinuación nada sutil de que está interesada en un poco de, tutoría individual, si me entiendes. Entonces, verás, cuando una mujer más joven te sugiere que le enseñes algo, está creando una oportunidad para que los dos conectéis a un nivel más íntimo. Es su forma de decir, oye, me gusta tu compañía y quiero encontrar la forma de que pasemos tiempo de calidad juntos. Hay un innegable aire de flirteo e intriga cuando una mujer te pide ser tu, alumna. Es una situación deliciosamente cargada, llena de tensión sexual y la emoción del tabú. Te está invitando a asumir un papel dominante, a ser el hombre mayor que imparte tu sabiduría. Así que si una mujer más joven empieza a insinuar clases particulares, no te apresures a tomarla al pie de la letra. Puede que sólo quiera aprender algo más, práctico de lo que crees. 3. Apuesto a que eras todo un rompecorazones. ¿Alguna vez te ha mirado de arriba abajo una mujer más joven y descarada, te ha dedicado una sonrisa socarrona y te ha dicho algo así como, ¿seguro que fuiste un rompecorazones en su día? A primera vista, puede parecer una broma inofensiva sobre tu historia sentimental. Pero déjame decirte que cuando una mujer, sobre todo si es joven, hace un comentario así, a menudo está haciendo mucho más que bromear contigo. Al hacer referencia a tu supuesta condición de, rompecorazones, te está haciendo saber que te encuentra increíblemente atractivo y deseable. Es su forma de reconocer que puede imaginarte como un galán encantador en tus mejores tiempos. Y seamos realistas, hay una emoción innegable en ser visto como una fuerza seductora e irresistible por una mujer joven y vibrante. Se trata de un sentimiento primario de virilidad y atractivo que vive dentro de cada hombre. Pero no solo está acariciando tu ego. Esta ocurrencia coqueta es también una forma astutamente velada de expresar su propia atracción e interés. Al aludir en broma a tus proezas románticas, te está haciendo saber que la idea de que un hombre mayor y experimentado como tú la desmaye y la seduzca le parece increíblemente atractiva. Así que la próxima vez que un joven descarado te diga eso de, rompecorazones, no lo tomes como una broma inofensiva. Lee entre líneas y reconoce la deliciosa señal de deseo que suele ser. 4. ¿Cuál es tu secreto para mantenerte tan joven? ¿Alguna vez has estado charlando con una mujer más joven y ella ha hecho una pausa, te ha mirado de arriba abajo y te ha preguntado con aire coqueto, ¿cuál es tu secreto para mantenerte tan joven? Podría tratarse de un simple cumplido sobre tu aspecto. Después de todo, a todos los hombres les gusta oír que están envejeciendo bien. Pero déjame decirte que cuando una mujer más joven te dice algo así, rara vez se trata de una charla amistosa. No, al comentar tu aspecto juvenil y presionarte para que le cuentes tus secretos, te está haciendo saber que te encuentra increíblemente atractivo, tal vez incluso más debido a la diferencia de edad entre vosotros dos. Para muchas mujeres jóvenes, un hombre mayor que ha logrado desafiar las expectativas y conservar su vigor, su vitalidad y su JN6QA general ejerce un innegable atractivo que lo hace deseable. Es algo que afecta a una parte profunda y primaria de la psique femenina. Así que cuando una mujer más joven empieza a indagar sobre tus secretos, definitivamente está intrigada y espera desentrañar el misterio que se esconde tras tu aura juvenil. Pero también te está enviando una señal muy clara de que ese aire de hombre mayor distinguido le parece increíblemente sexy. En otras palabras, quiere tus secretos, pero puede que no sean del tipo que esperas compartir. Espero que te guste el vídeo de hoy. Si estás listo para pasar a la acción y transformar tu vida sentimental, ¿por qué no reservas una llamada estratégica gratuita con uno de nuestros expertos? Es una gran oportunidad para aprender cómo conocer a más mujeres y tener citas con confianza. Encuentra el enlace en el comentario fijado. 5. Siempre me han gustado los tipos mayores. De acuerdo, abordemos al elefante en la habitación con esto. Cuando una mujer joven te mira a los ojos y te dice sin rodeos, siempre me han gustado los hombres mayores, no puede ser más sutil. Esta franca admisión deja muy poco a la imaginación. Al ser tan directa al expresar su atracción por los hombres mayores, está transmitiendo también su interés por ti. Después de todo, si se esfuerza en declarar abiertamente su preferencia, puedes estar seguro de que espera captar tu interés a cambio. Hay una audacia y una confianza que vienen con una declaración como esta, el tipo de coqueteo descarado que muy pocas mujeres jóvenes emprenderían a menos que estuvieran sintiendo realmente algunas chispas serias de deseo. Lo está diciendo todo, sin dejarte ninguna ambigüedad sobre sus motivos. La única pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Te quedarás tranquilo y la dejarás con la duda? ¿O igualarás su atrevimiento y le harás saber que sus sentimientos podrían ser recíprocos? Una cosa es segura, con una declaración tan abierta de sus gustos que desafían a la edad, esta mujer más joven ha roto oficialmente el velo de la sutileza. La pelota está ahora en tu tejado, amigo mío. 6. ¿Encuentras atractivas a las mujeres jóvenes? Y ahora, quizás la frase más directa y sin ambigüedades que una mujer joven puede decir, ¿encuentras atractivas a las mujeres más jóvenes? Eso sí que es ir al grano. Con una pregunta como esta, se acabaron los pretextos. Pone las cartas sobre la mesa y no te deja ninguna duda sobre sus motivaciones e intereses. Cuando una mujer, sobre todo una más joven, tiene el valor y la confianza de ser tan atrevida al preguntarte por tus gustos, sin duda está tratando de indicarte algo. Tal vez espera medir tu receptividad a la dinámica entre vosotros dos. O tal vez solo quiere oírte admitir que, de hecho, su aspecto juvenil y su energía te atraen. En cualquier caso, esta pregunta es un claro indicio de que hay chispas de atracción ardiendo en su interior. Se está arriesgando al ser tan descarada y directa, y eso requiere un cierto grado de deseo y enamoramiento. La única cuestión ahora es cómo vas a responder. ¿Igualarás su atrevimiento y avivarás las llamas del flirteo? ¿O te harás el desentendido y dejarás que se pregunte si sus encantos han funcionado? Una cosa es segura, con una frase como esta, las apuestas del juego de la seducción acaban de subir. Tu turno, Casanova. Ahora que ya sabes cómo saber si ella está interesada, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla. Gracias por ver, por favor, como, comentar y suscribirse para más.